A primera hora, Ayala Polo Team derrotó a las Monjitas por 10 a 9 en un partido que tuvo controlado hasta el quinto Chaker. La reacción del equipo de Camilo Bautista sobre el final le puso suspenso al partido que finalmente terminó ganando la formación del patrón Iñio Zobel. Distinta fue la historia, segunda hora. En la cancha 3 de los Pinos, Valiente y la Indiana libraron una dura batalla durante seis Chakers que tuvo como vencedor al primero por 11 a 8. Fue finalmente y cuando no, el talento de Adolfo Cambiasso el que volcó la balanza a favor del equipo de Bob Jornadvad. Por momentos se las vio complicadas ante la formación de Michael Brickford que jugó un gran partido. Ayala Polo Team y Valiente disputarán la primera final de la temporada en el Alto Handicap el próximo viernes 1 de agosto en la cancha principal de los Pinos a partir de las 6 y media de la tarde.